Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como usar photoshop para diseñar mi propio tatuaje, manualmente o con imágenes. Actualmente la sociedad es un poco más abierta en cuanto al tema de los tatuajes. Hace varios años dicha expresión artística era asociada con la delincuencia, yo rebeldía. Pero hoy en día es mucho más aceptado en diversas culturas. Y lo cierto es que los tatuajes son tan comunes en muchos países, que existen varias herramientas para realizar diferentes diseños. Por esta razón muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como usar la aplicación de photoshop para diseñar tu propio tatuaje. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, los tatuajes en la actualidad son mucho más comunes que antes. Y es que prácticamente la mayoría de las personas tienen un tatuaje, ya sean pequeños, grandes, etc. Por esta razón es común ver diferentes aplicaciones que te ayudan a crear diferentes diseños. Y en esta ocasión vamos a aprender a diseñar tu propio tatuaje dentro de photoshop. Para esto simplemente te diriges a la aplicación de photoshop. Y una vez acá lo único que debes hacer es crear un nuevo proyecto. Acá adentro simplemente vas a hacerlo de diferentes maneras. El primero de ellos es colocar una imagen de tu brazo. Simplemente puedes tomarte una fotografía de tu brazo o donde quieres colocar el tatuaje. Y una vez que tengas la imagen de tu brazo, lo único que debes hacer es simplemente colocar el diseño del tatuaje que quieras. Una vez que tengas la imagen de tu tatuaje, simplemente debes posicionarla donde lo necesites. Y listo. De esta manera estarás haciendo el diseño de tu tatuaje sin ningún tipo de problema. Aunque también déjame decirte que lo puedes hacer de otra forma, simplemente dibujando tú mismo el diseño que quieras. Para que así se lo puedas mostrar a tu tatuador y él te lo pueda tatuar. ¿Y tú? ¿Pudiste realizar un diseño en photoshop? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.